Música Hola bebés, estamos aquí No me digas No te metas en mis asuntos Di hola No Di hola Andrés, di hola Di hola, Nolo Hola No quiero nada ahorita Aleja si no quieres cerro al piso Endereza la cabeza Ah no, olvídalo Ahorita está en modo asesino Sí No me toques, no me ames Mírame, pero no me toca No respires el aire que yo respiro Ay no, ya vi el mal en su mirada, no Nada, ¿qué hacen amigas? ¿Están viendo el video o ya cortaron el video? Comenten en los comentarios si llegaron a esta parte y digan Y comenten hola, ¿cómo estás? Di hola, Nolo Chavos La convención en julio y en... ¿Cuál es la hora? ¿En mayo? ¿Marcel? No, está en julio Coco, ¿dónde estás? Quédate con nosotros Sí, ahorita que mi novio no está metiendo el derecho sobre mí Javi, tú me maltratas, me traían una correa Nada más que es invisible Pero en vez de me jala, me jala No te estoy tocando Ya sé que no, pero traes la correa y es como que No te vayas, perra Es una correa invisible Ale está de un humor, amigas Ale me odia el día de hoy No me odia, sí, no Ale me ha tratado Ale me ha tratado mal todo el día, amigas Yo nada más les aviso Si ya no hay gumi Pues que será raro porque no la puedo correr Pero qué cosas, amigas Monta mi gorda Hola, gorda Amiga, antigua, actriz De Hanna Montana Porque hizo de Kaito y de Asicina una vez Bebé Alberto Di hola Él sabe en el video que está aquí Apunta al video que está aquí Él conoció a Monla fuerte, güey Qué envidia Te odio Ay, qué milagro Ya que creció Antes solo éramos, ¿cuántos? Éramos tres Éramos tres Y ahora ya en crecidas, amiga Ya en crecidas, evolucionadas Y ya me reconocen en Grindr O por dios No es cierto Dígan hola No Mira Mira Alex Sherlock Alex Sherlock Necesito que te tranquilices un poco Se le cayó en chongo Oh no, se quedó medio calma Amiga, sale, está conspirando en mi contra Me quiere tomar Se quiere quedar con el canal Yo estoy paranoica Se quiere quedar con el canal Ay, sí, cierto, mi gorda vino de Meltdown Aquí abajo está el video de Meltdown Lo pueden ver, aquí está Meltdown Amiga, apunta a Meltdown Bebés, ya nos vamos A nuestras casas A los que quieran decir Esta experiencia tan bonita Es la primera combe La que viene todo el team Pero allá también Ven a mí Es que, amigas Ya hay un ship en el team Andrés y Javier Janolén Basta, Janolén Pómenlo abajo Un saludo a Aníbal Que está escribiendo el Faustic Muchas gracias Ah, pero que me acuerdo Racciona, amigo, Racciona Maica No, Maica no No, pero sucia todo el día Cinco pasos Toma mis motos, amiga Cinco pasos Tomémos los motos, amiga Cinco pasos Tomémos los motos, amiga Y siempre separado ver con tus amigas Uuuuh, celoso Es que, es que monjo Es muy monjo, amigo Ya me van a dejar sola Ya, ya se terminaron Un poco metido Y yo me voy a seguir quedando Aquí Hashtag Hola ¿Te gustaron, Rony? Desolada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero me entendieron No, 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 no kiss 其实 YALUUU oven YALUUU Ay, ay, ay. Ay, perdón chico cular. Nos vemos en el siguiente tal de Faction Bebe. No va a ser Magne, porque ya lo explicamos, más o menos. Pero va a ser el coñon padre, mira, ya saben ustedes. Y conoce la pista. Es una muñeca ruta. Bueno, no, bueno. Ay, nadie le sabe el nombre. Acabamos de hacer una cosa que es un poco típica de esa. Ay. Ay. Es muy amable. Es que mojó mucho la mano. Y bueno, ya todo. Nos vemos en el siguiente video. Trabajitos, nos amemos. Ay, espere que todavía no. En los bloopers del siguiente Live Faction, lo siento, van a estar ya los saludos bien. Dejen saludos aquí abajo para los bloopers del siguiente Live Faction, que no es este. Habla mucho. Demasiado, luego se pierde. Bueno, arroz. Nos vemos. Los amamos mucho y con un amor. Ya. Arroz. Adiós. Yaaay.